Muchas gracias, señor presidente. El BOCIL, de 16 de junio de este año, publicaba la resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la cual se convocan las ayudas, las subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas discapacitadas. El importe total dedicado a esta aplicación es, este año, de 3 millones de euros, tan solo 3 millones de euros, cuando en anteriores convocatorias, 2018 y 2019, el importe económico era de 5 millones de euros, respectivamente. Contempla esta subvención que serán, valga la redundancia, subvencionables un máximo de un contrato a jornada completa y a dos a jornada parcial. En definitiva, se ha reducido un 40% el importe económico y un 50% el número de contratos máximos a jornada completa. Y por eso quiero realizar esta tarde esta pregunta. ¿Cuáles han sido las razones por las que la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo, ha reducido de manera drástica el importe económico? Y más que esperar una respuesta, lo que espero es una rectificación en toda regla. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Señor Martín Benito, gracias. Ya puede, señora consejera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Martín Benito. Como usted sabe, el 3 de febrero se aprobó el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León, el PAPECIL, con una dotación de 165 millones de euros. Uno de sus ejes principales es la Estrategia de Empleo Rural y Local, como bien ha dicho, dotada con más de 61 millones de euros, que pretende dinamizar la economía y el mercado laboral en los municipios y con ello contribuir a fijar población. Efectivamente, como usted ha dicho, el 16 de junio, desde esta consejería, se publicaron las bases de la convocatoria para que las entidades locales pudieran contratar a 550 personas desempleadas que tuvieran más del 33% o igual al 36% de grado de discapacidad. Esta medida, efectivamente, se enmarca dentro de este Plan Anual de Políticas de Empleo y tiene un presupuesto inicial de 3 millones de euros, como usted bien ha dicho. Pero este presupuesto, lo fundamental y la fundamental característica es que es ampliable. Como dice el artículo 3, con el fin de atender un mayor número de solicitudes de subvención, se podrá añadir a la financiación descrita una cuantía adicional por importe no superior al 100%, basado en la ley de subvenciones de Castilla y León. Este año, dadas las circunstancias especiales, la crisis del COVID y que la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo enorme por atender a colectivos que iban a tener muchos problemas, que los están teniendo, autónomos, familias, empresas... Ha habido parte de los compromisos asumidos, se han tenido que reorganizar, así como los créditos. Esta consejería tenía urgencia, efectivamente, como usted creo que compartirá, en convocar cuanto antes estas ayudas por el beneficio que supone la ayuda a las personas con discapacidad. Por esta razón, hemos sacado estos tres millones de euros en un principio y le confirmo que se ampliará el crédito en esos dos millones, porque son cinco los que efectivamente estaban firmados en el acuerdo y en el papecil. Desde aquí le transmito el compromiso que ha tenido, tiene y tendrá esta consejería con la inserción laboral de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Ahora en turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias de nuevo, señor presidente. He aprovechado la ocasión, señora consejera, para darle la felicitación por el nuevo nombramiento, toda vez que no había tenido oportunidad de hacerlo hasta este momento. Pero vayamos a la raro. Mire, yo sinceramente le digo que no ha empezado usted con buen pie, porque de buenas a primeras empezar con este hachazo, esto es un auténtico tajazo, reducir al 40% el importe económico, pues esto no le ha gustado ni a los alcaldes ni a los colectivos de personas discapacitadas. Por eso digo que su periplo, pues hombre, no ha empezado con buen pie y espero que lo enmienden de una vez por todas. Es obvio que se ha producido una reducción cuantiosa, lo están diciendo los alcaldes a lo largo y a lo ancho de esta comunidad, lo están diciendo también los colectivos de personas discapacitadas que esperaban al menos que hubieran salido, como en otros años, cuando todos sabemos, los colectivos, los ayuntamientos y todos nosotros, que ya de por sí es una cuantía insuficiente y que debería multiplicarse con creces. Al menos, ya le digo y apúntelo, al menos multiplicarlo por tres, de cinco a quince. Pero ustedes no, ustedes lo han reducido a tres millones. Y encima, en el contexto que ha aludido usted de la crisis del coronavirus, encima, después de lo que está cayendo, ustedes no solamente no amplían, sino que recortan. Parece que están aplicando las viejas fórmulas de la crisis 2008 y el rebote, la crisis financiera de 2012. Señora consejera, así no. Por lo tanto, le emplazo a que en las próximas semanas hagan una rectificación en toda regla. Gracias. Para el turno de úplica tiene la palabra la consejera de Industria y Empleo, la señora Amigo Piquero. Señor Martín Benito, me alegro de que a usted le llamen los alcaldes. A mí no me ha llamado a día de hoy ninguno y le aseguro que soy muy cercana. Me ha llamado el alcalde de Ávila, me ha llamado el alcalde socialista de Burgos para otras cuestiones, pero no me han dado el traslado de esta queja que usted traslada. Insisto, va a salir el compromiso que había de cinco millones para insertar las personas con discapacidad. Ahora, sí le digo, el compromiso de esta consejería con las personas y la inserción laboral de las personas con discapacidad es enorme. Y es tan grande que tenemos un compromiso que presupuestamos 24 millones de euros al año para inserción de personas con discapacidad, para costes salariales en centros especiales de empleo, para complementos salariales también en centros especiales de empleo, para unidades de apoyo en centros especiales de empleo que, como usted sabe, son para personas con discapacidad y, por cierto, suelen tener contratos indefinidos más estables que los que hacen los ayuntamientos, que son más cortos, que también son interesantes. Y ya le digo que nuestro compromiso es de cinco millones, pero es que esta consejería gasta 24 millones de euros, invierte, perdón, en las personas con discapacidad porque nos preocupa. Y no solo eso, subvenciones destinadas a empresas ordinarias, contratación indefinida de empresa ordinaria, otros 410.000 euros. Y subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para prestar apoyo a trabajadores en la empresa ordinaria, también 125.000 euros. Es decir, nos preocupa enormemente, nos ha preocupado, nos preocupa y nos va a seguir preocupando la inserción de las personas con discapacidad. Y el compromiso de esta consejería es absoluto, no solo para contrataciones en empleo local para los ayuntamientos, sino para los centros especiales de empleo que tienen a más del 80% de personas con discapacidad trabajando en sus centros. Y cuyo compromiso, el compromiso de la Junta, sigue estando, ya le digo, en una cantidad de 24 millones de euros que en ningún caso se ha reducido. Así que no asustemos, quiero decir, el compromiso va a seguir estando y no solo eso, sino que para los ayuntamientos se va a cumplir con el papecil, que son cinco millones de euros para las personas con discapacidad. Muchas gracias.